Drop alone if you feel like alone without Que pena me das a verte Tan triste y tan solo Después de volar tan alto Que duro es caer No te puedes quejar en la vida Y atado de todo Tuviste cariño de sobra Y lo echaste a perder Que sorpresas nos brinda el destino Tu te fuiste a encontrar otro nido Hoy regresas buscando un abrigo Que no te daré Mírame No soy la misma de antes Esta sonrisa es por alguien Que quiero amar Mírame Mírame Es un placer saludarte Hoy que tú vives tan triste Y yo tan feliz Que raro te despertieron El brillo tus ojos Quedó en el ayer el hombre Seguro de sí Sintiendo tu rey el mundo Que era tan corto Hoy callas y bajas el rostro ¿Quién lo iba a decir? Que sorpresas nos brinda el destino Tu te fuiste a encontrar otro nido Hoy regresas buscando un abrigo Que no te daré Mírame 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 Tú soy la misma de antes Esta sonrisa es por alguien Que quiero amar Mírame Es un placer saludarte Hoy que tú vives tan triste Y yo tan feliz Hoy que tú vives tan triste Y yo tan feliz Ok, invitándonos a todos los personas Que estén aquí esta noche Que se queden